El gusto de tener a Luis Juez en línea. Luis, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Sé que tenés una mañana ocupada. Estás allí haciendo una denuncia que me interesa muchísimo, que tiene que ver con algo que vos venís diciendo hace mucho tiempo. La matriz de corrupción no sólo estaba enclavada en el Gran Buenos Aires o en Santa Cruz puntualmente, sino que se ha venido trabajando en ese sentido durante mucho tiempo y hoy pagamos las consecuencias. No hiciste una denuncia relacionada al transporte. Sí, sí, porque, como vos decís, Gustavo, no es que solamente roban en el conurbano bonaerense, que solamente se enriquecen los funcionarios de Santa Cruz. Hay una matriz que tiene la política, una matriz de corrupción, donde los tipos que creen que porque tienen un cargo público, son intendentes, gobernadores, jefes comunales, pueden hacer con el dinero público lo que se les ocurra. Durante todo el año pasado, los choferes de una empresa municipal de transporte de Córdoba me paraban en la calle, pues esa empresa la fundé yo cuando fui integrante en el 2003. Y me decían, che, Luis, mirá lo que nos está pasando. Estamos prestando servicio con unidades de la empresa municipal, son casi 50 servicios en este corredor, en el corredor 601, 53, 54, y la línea que va al aeropuerto. Lo estamos haciendo con personal de la empresa municipal, con colectivo de la empresa municipal, pero la recaudación la percibe la empresa privada, que es Airsac, y los subsidios lo cobra la empresa privada. Preguntábamos a nadie, no dio bola, no, son mentiras. Bueno, hasta que me enteré, me pude hacer de una copia de un convenio firmado, te imaginas una fotocopia, y claramente explicaba un negocio monstruoso, por el cual durante el año pasado, la empresa privada, que ahora se fue, porque Airs abandonó la prestación del servicio en Córdoba, se fue, tuvo casado en la empresa municipal, 1.500 millones de pesos, en concepto de subsidio, se la llevó una empresa que desapareció de Córdoba. Es decir, vos se la denuncia, y acá se ponen todos colorados, y cómo no vamos, cómo no va a haber plata, cómo la gente no va a estar enojada, si los tipos hacen lo que quieren con el dinero público. Después a mí lo putean, no, porque el gobierno nacional no nos manda la plata, no, pero cuando te la mandaban, vos se le daba a un particular, decime qué negocio tenía con la empresa, eso si el trabajo lo hacía la municipalidad. Pero bueno, es la historia de mi vida, la verdad que me tuvo que quedar en Córdoba, tenía un montón de cosas que hacer en Buenos Aires, pero me tuvo que quedar, porque obviamente, la denuncia había que presentarla. ¿Y cuántas cosas, Luis, habrá así? ¿Cuántas cosas? Donde empezás a rascar y sale mugre. Mirá, yo he sido fiscal de la anticorrupción de Córdoba, del 2001 al 2003, que me echaron. Y yo me acuerdo, ¿sabés lo que pasa? Mirá, te voy a contar una cosa que me pasa con tus colegas. Como la semana pasada, me junté con el presidente Milay, para hablar del tema del Senado, y un montón de cosas que tienen que ver con la política nacional. Los tipos dicen, no, pero esto no es funcional a Milay, que usted haga una denuncia, porque Milay está hablando de los sublíos. ¿Qué tiene que ver lo que diga el presidente? Los sublíos son para Córdoba. ¿Por qué quieren mezclar y bajarle el precio a la denuncia? No, yo hablé con el presidente, yo no le pido permiso a nadie para hacer lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué te quiero decir? Digo, ¿por qué es lo que pasa en la Argentina? Nos roban, nos mienten, nos engañan, se enriquecen, y nosotros estamos siempre buscando el pelo al huevo. No, pero ¿y cuál sería el objetivo de la denuncia? ¿Existió o no existió el hecho delictivo? Si existió, ¿quién fueron tus responsables? ¿Y cuáles son las consecuencias? Esto es lo que tendríamos que tener como argentinos incorporados. Pero bueno, siempre estamos buscando una forma de zapar, de echarle la culpa a otro, ¿qué contestó la municipalidad recién el intendente? Vamos a pedir una investigación sobre todo de los subsidios del transporte de pasajeros desde el año 2003 cuando fue el intendente. El ladrón siempre cree que son todas sus condiciones, le acabo de decir el intendente, intendente, pero no estamos discutiendo eso, pero investigue lo que quiera. Ahora, lo cierto y lo concreto, en el 2023, ustedes le pasaron la plata de la municipalidad que le correspondía en contexto de subsidios, por esta línea, a la empresa privada, ¿sí o no? Y si son mentiras, dígale a la justicia que la documental que le acabo de acompañar al fiscal federal, son mentiras. O sea, siempre buscando una excusa, ¿viste? Siempre, no, bueno, pero nosotros robamos, pero vos también robás, nosotros hicimos tal cosa, pero vos también robás, no, hermano, no, conmigo no, conmigo no. Senador Juez, ¿cómo le va a Rol Vázquez? Lo saludas, un placer como siempre. Usted sabe que, lo estaba escuchando y uno, esto ya es casi como Argentina, ciudadano, ¿no? La corrupción ocupa todos los titulares, todos los zócalos de la televisión. El argentino está harto, ¿no? Uno se pone a pensar en un amuno cuando decía argentinos a las cosas de una vez y no se puede, es imposible. Y al mismo tiempo, usted plantea esto que es increíble, ¿no? Que la municipalidad ponga a los colectivos, ponga a los choferes y el subsidio se lo lleva a la empresa. Es una locura realmente que no tiene gollete y de esto habrá mil más como seguramente podremos imaginar. Esto plantea la necesidad enorme de justicia y uno rasca un poquito y se pone a pensar si bien se va un poquito más arriba pero se pone a pensar qué justicia puede haber inclusive ahora cuando este gobierno propone al hijo, ¿no? Para la corte. ¿Cómo hacemos con esto? No, he sido muy claro. Yo sé 37 años que ejerzo la profesión como abogado penalista. Nosotros no necesitamos operadores en la justicia, necesitamos jueces independientes. Nosotros no necesitamos tipos amigos de los políticos, necesitamos tipos que controlen a la política. Nosotros no necesitamos tipos con buena relación y con buena sintonía con el político de turno. Necesitamos un tipo que tenga los huevos suficientes para investigar, profundizar, y si tiene que meter preso a un amigo que hace política que tenga huevos para meterlo en cana. Eso es lo que necesitamos en todos los estamentos. Desde la mesa de entrada de la oficina de tribunales más modesta en cualquier localidad del interior de la Argentina al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia o al presidente de la corte. Esa es la justicia que necesitamos para que la gente pueda volver a creer en el valor de justicia independiente. Y con todo respeto y no quiero adelantar un criterio porque me va a tocar opinar en el Senado y me va a tocar opinar en el Consejo de la Magistratura. Yo no creo que en ese caso concreto y puntual se estén reabriendo esos requisitos que necesitamos para que esa justicia independiente pueda funcionar. Luis, yo quiero volver a algo emparentado a lo que decías al principio de la charla. Como te contaban los compañeros transportistas cordobeses, quiero contarte mi experiencia de anoche que tiene que ver con esto, con la matriz de corrupción. Y te lo cuento porque realmente quedé asombrado. Ayer me tocó estar en José C. Paz, una obra que empezaron hace dos años y medio, un paso a nivel, fíjate, debajo de las vías en una zona inundable. O sea, la lógica sería haber hecho un puente, no un paso a nivel. Bueno, la cuestión es que hace ocho meses la municipalidad sacó los carteles, no se avanzó más, hoy es una pileta de dengue llena de hierros retorcidos. Todo el barrio allí en la zona muy cerca de la facultad están con dengue. La gente es desesperada, golpea puerta, nadie los atiende, ¿no? Y es un miedo de dengue. Yo ayer te juro, Luis, que nadaba entre mosquitos, nadaba, sentí en un momento que me iban a elevar. Ahora, la presencia del Estado es nula. Puedes decir, loco, ¿dónde estamos? O sea, ¿quién piensa en la gente? Porque vos decís, bueno, están negociados, están los que llegan a la función pública para morder. Pero, loco, ¿en serio? ¿Y la gente? ¿Qué pasa con la gente? Ahí es donde yo me cuestiono, Gustavo, después de 40 años de mi distancia. Porque yo tengo amigos míos que le pasa exactamente lo mismo. Acá en Coro, no sabés, en el interior el tema del dengue, claramente, es una catástrofe. En barrios urbanos marginales, los tipos tienen toda la familia con dengue, y vos decís, che, loco, pero en serio, vos no podés vivir así, mira lo que es esto. Hace 25 años que gobierna el Perón y vos no te hicieron un puto pavimento. Mira vos, no tenés alumbrado público y te enojas cuando yo lo puteo en el internet o me peleo con el gobernador. O sea, digo, han bajado tanto la vara que la gente ya ni siquiera es capaz de reclamar por lo que le corresponde. Quieres votarlo, votarlo, pero exigirle mínimamente que tenga una mínima condición de dignidad, una mínima condición de dignidad. Pero le han quebrado la voluntad de la gente. Entonces pasa eso que está diciendo vos, Gustavo. Los tipos están ahí viviendo en el medio de la mugre, cagando en un tacho y perdóname la expresión, sacando agua de un pozo de una aljibe, robándolo porque no la pueden pagar y sin embargo terminan dándole siempre el crédito y el voto para que los mismos tipos que los vienen joven hace 50 años sigan siendo los tipos que deciden por el futuro de ellos y de sus hijos. Pero bueno, no sé qué se quiere que te diga. Yo siento que pareciera que por ahí nos merecemos lo que nos pasa, ¿no? Esto que les gusta hacerse los peronistas, Perón decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y por ahí nos merecemos haber tenido semejantes delincuentes gobernando la Argentina durante tantos años tomando decisiones por todos nosotros y bueno, lamentablemente así funciona la cosa. Hoy están enfrascados, perdón, Raulito, hoy están enfrascados los notos, redes sociales y demás en el famoso plan helicóptero, ¿no? ¿Vos creés que eso va a prosperar? ¿Me preocupa tanto la desestabilización política en la Argentina? No, no, no hay que subestimarlo y créeme, Gustavo, que también es una apreciación gorila. El peronismo tiene una experiencia en la resistencia que tiene que ver con la historia y el ADN del peronismo. Los tipos van a empezar así y yo no estoy diciendo nada, yo no soy de mi ley, no soy de la libertad avanza, pero creo que en 120 días yo no puedo condenar un gobierno después de haber tenido cuatro años el delincuente Alberto Fernández, si les digo por lo menos un poco de paciencia, dale seis meses, dale seis meses, a ver si puede acomodar la economía y después, bueno, loco, si hay que ser contundentes, haremos lo que tengamos que hacer, haremos lo que corresponda. Ahora, yo no lo subestimaría porque esto lo han hecho, esto lo han hecho y lo van a hacer de vuelta, van a empezar, yo entiendo. Mirá, yo he decidido que estoy en un programa y me trajo grande dolor de cabeza, ¿no? Lo que tocó el peronismo, particularmente el kirchnerismo estos últimos 20 años lo hizo mierda, causas nobles, 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 te voy a hablar de una cuestión particular, yo tengo una hija con parades cerebrales, te imaginas que, yo siento que cuando vamos a un lugar público a comer con mi familia, a mi hija me la discriminan porque claro, ella no sostiene la cabeza, no le puede dar de comer porque se va a ver, tiene un montón de dificultades la gorda y te la miran de una manera, y sé que muchas veces en algunos lugares se incomodan que vos caigas con una criatura porque no tienen, entonces, hay un área en contra de la discriminación, decís bueno, qué bueno loco, qué bueno, qué bueno porque hay que sufrir la discriminación en carne propia para darte cuenta de lo jodido que son los, ahora resulta que la discriminación que vale es la que me corresponde a mí, a la de mis punteros políticos, a la de mis militantes, a la de mi propia ideología, la otra no existe, entonces cuando viene ahí y dice qué loco, ¿sabes qué? y te saca cagando un montón de tipos que son todos punteros políticos que se metieron ahí nada más que para hacer política porque eso es lo que tiene por costumbre el kirchnerismo, ¿no?, reventar las oficinas públicas con punteros políticos para sostener con militancia reventada la actividad del alcalde, no, qué pa, qué pa, entonces una buena idea se terminó convirtiendo, pasó con el 24 de marzo, pasó con los derechos humanos, pasó con la causa de Malvinas, pasó con un montón de cosas, con un montón de cosas, si vos decís, entonces, parece un tipo con una motosierra y toma decisiones por ahí sin ningún criterio quirúrgico y terminan pagando justo por pecadores y vos decís, no, bueno, pero al fin y al cabo, mirá, loco, están contra los derechos y loco, pero qué pasaba cuando te llenaban la repartición pública de punteros políticos, vos también, no hace 20 años que laburás, le decía esta mañana a un tipo acá en la puerta del tribunal cuando fui a hacer la denuncia penal que me decía, no, me acaban de echar porque estaba atado de tal repartición, llevo 20 años laburando en tal lado, 20 años contratados y nunca te dejaron en el plato permanente, no, y resultó, ¿cuántos tipos entraron en este último tiempo? No, un montón de tipos y con capacidad no, ninguno, te lo puedo mencionar, 70 empresas estatales acá en Córdoba y te puedo dar ejemplos, y vos quisiste, en algún momento te paraste y dices, loco, pero, ¿por qué no traen tipos con algún nivel de expertise, de capacidad, de tecnicatura con respecto a esto? Porque en algún, bueno, vos se pasan estas cosas, entonces cuando vos decís, y bueno viejo, pero qué querés que pase, entonces vos terminás siendo un gorila, un tipo que está, que sos un insensible, de que no te duele el dolor de la gente, no, no, yo te quiero bancar a morir, pero que cada tipo que pierde el laburo es una familia que se queda sin sustento, ahora, loco, también, digamos las cosas como son, si vos querés hacer política, regenteando, con militantes políticos, las reparticiones públicas, bueno, después no te enoje cuando alguien viene y te dice, se acabó, esto se acabó, porque así no, y terminan pagando muchas veces justo por pecado, de esta una realidad que estamos viviendo. Claramente. Luis, como siempre, un placer escucharte, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, Gustavito, buena semana, un abrazo enorme, cuídete mucho. Un abrazo, Luis. Luis Cuez, senador nacional, de Juntos por el Cambio, 11.50, recta final de la trinchera, versión miércoles.